Cuba Información El macabro asesinato del diputado venezolano de 27 años Robert Serra y su compañera María Herrera es un mensaje claro de la ultraderecha opositora a la juventud revolucionaria de Venezuela. El mensaje del miedo es el mismo mensaje de otros crímenes terroristas anteriores. El fiscal Danilo Anderson fue asesinado en 2004 cuando investigaba a más de 400 personas por crímenes durante el fallido golpe de estado de abril de 2002. En abril de 2012 asesinaron al general chavista Wilmer Moreno. Desde febrero de 2014 y durante tres meses en las llamadas guarimbas de barrios acomodados de Venezuela numerosos militantes de izquierda cayeron a causa de la violencia opositora. Y en abril de este mismo año era asesinado el presidente de la Cámara Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza, político bolivariano unido a Hugo Chávez desde la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Hace apenas unas semanas Robert Serra había intervenido en un programa de la televisión pública venezolana, Surda Conducta. Allí presentó pruebas de la preparación de un plan opositor que extendería el terrorismo a todo el país y por el que fueron detenidas varias personas. Serra ya anticipó en aquel programa que él mismo podría ser uno de los potenciales objetivos y habló de una lista de políticos de izquierda y miembros de colectivos y movimientos sociales a ejecutar. El objetivo del plan, explicó, era desencadenar un proceso incontrolable de violencia por ambas partes, generar ingobernabilidad y justificar una posterior intervención, contando para ello con la imprescindible participación de uno de los grandes generadores de incertidumbre social y miedo, los grandes medios venezolanos e internacionales.